Creé la misión nevado, ahí va, mira, la misión nevado. Ahí pasó uno de sus protagonistas, recordándonos, bueno, que... Mira, ya va, mira, tranquilazo. ¿De dónde salió ese perro? En todos lados hay un perro, ¿verdad? El tipo pasó tranquilazo. Y para allá va, mira, para afuera. Está gordito, mire, y arregladito. ¿Será que la misión nevado tiene aquí un núcleo, verdad? Y vienen en la tarde, se echan su papita y pues se dan por ahí. La misión nevado, qué bonita la misión nevado, ¿verdad? Para cuidar nuestras mascotas, darle atención. Ya estamos construyendo seis grandes centros de veterinaria y de atención de la misión nevado en todo el país.